Ahora vamos a avanzar y está conmigo un invitado muy especial, el mayor Juan de Arco, subdirector de la oficina de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos y vamos a hablar como nos corresponde cada vez que llega esta época de final de año de seguridad y prevención. Bienvenido a La Cocina de Ají, ¿cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Vamos a empezar hablando sobre esto que me encanta, es crucial, se hace todos los años pero lastimosamente, no sé si es que no estamos pendientes, mayor, pero suben el índice de niños que llegan al Hospital del Niño por quemaduras, por usar bombitas y demás. En el caso de los niños durante esta época de final de año, ¿qué cuidados debemos tener? Sí, ante todo muchas gracias por el espacio que nos brindan, para nosotros es muy importante y la prevención es permanente, no debemos bajar la guardia, estamos constantemente en todos los medios tratando de comunicar y llevar ese mensaje de prevención a la comunidad en general, llegan las fiestas de fin de año, debemos ser vigilantes de nuestros hijos, ¿qué hacen? ¿qué compran? ¿y cómo lo utilizan? Para nosotros, estas fiestas de fin de año, la recomendación inicial es que cuando vamos a decorar nuestros hogares, contratemos un idóneo, un electricista que nos haga un análisis primero de lo que es el sistema eléctrico para después entonces hacer las instalaciones en las iluminarias. Me gusta. Revisemos nuestras extensiones eléctricas, revisemos los tomacorrientes, vamos a tomarnos un tiempo para sacar todo eso que tenemos en las cajas guardados durante todo el año y vamos a ver las extensiones, si hay algo que parece deteriorado, no lo utilicemos, hagámoslo a un lado y compremos equipos o extensiones debidamente certificadas y que estén en buen estado. Exactamente, este tipo de extensiones en mal estado pueden provocar algún tipo de incendio. Sí, pueden coccionar un conato de fuego, un inicio de un incendio y traer entonces como consecuencia de un incendio que puede involucrar nuestra residencia por completo. Exacto, entonces me encanta lo que usted acaba de decir, tomarnos ese tiempo para revisarlas. A veces queremos ahorrarnos porque las compraste el año pasado porque están allí, pero a lo mejor con toda la humedad que había o las tenías mal enrolladas se dañaron, entonces hay que revisarlas antes de colocarlas. Correcto, igual vamos a cocinar los que son los hornos, las estufas, vamos a limpiarlas, liberarlas de lo que es las grasas que se pueden inflamar en un momento determinado, entonces vamos a tomar también ese tiempo para la limpieza del área de la cocina y lo que es las instalaciones de gas, que también que un técnico las verifique de que no haya ningún tipo de fuga que pueda ocasionar entonces un conato. Exactamente, por acá también hay otro tipo de prevención y esa es una responsabilidad de todos que me gustaría compartir con ustedes y habla un poco acerca de apagar todas las luces y los adornos del árbol antes de acostarte o salir de tu casa, ¿por qué es esto importante? También por el tema de que pueden provocar accidentes. Sí, correcto, debemos tener en cuenta de que mientras estamos en el hogar estamos supervisando cualquier instalación, si sufre algún tipo de falla o desperfecto la desconectamos rápidamente, pero si salimos del hogar o estamos durmiendo debemos apagarla, no tiene sentido dejarlas encendidas las luces y demás y no hay entonces una supervisión y puede ocasionarse un fuego y no lo vamos a detectar. Exactamente, así que usted ya tiene ahí, le estamos brindando todos los consejos posibles para todas esas personas que están desempolvando en casa, que están arreglando, realmente hay que ser muy cuidadosos para evitar accidentes. Ahora le quiero preguntar sobre el tema del uso de las bombitas y de los famosos fuegos artificiales que creemos que todos los podemos manipular. Sí, bueno, como es su conocimiento, el tema de los fuegos artificiales, pero tenía ya no es un tema de bomberos, hace muchos años, pero seguimos con esa responsabilidad moral, moral porque vemos a diario como los niños llegan al cuarto de urgencia del hospital del niño quemados, nos damos cuenta de estas situaciones y siempre nuestra institución responsablemente quiere hacer un llamado de atención ante todo a los padres de familia, que estén pendientes de sus hijos, que estos productos pirotécnicos no son para que sean utilizados por los niños, sino por los adultos exclusivamente y que sean simplemente los niños unos espectadores del show pirotécnico, de lo bonitos que son los shows, pero manteniendo cierta distancia para que si ocurriese algún incidente no los llegue a afectar. Hablemos un poco acerca de los extintores, aquí veo también una volante que habla sobre esto y la importancia de tener a uno en casa que nos pueda ayudar en un momento determinado. Si voy a comprar uno o tengo uno en casa, ¿qué debo revisar o qué debo saber sobre este aparato? Bueno, ante todo, primero debemos determinar el riesgo al que estamos expuestos. Si usted necesita un extintor para su hogar o para su vehículo, los más apropiados son los extintores multiuso, los tipos ABC, de polvo químico. ¿Por qué? Porque es un agente que puede combatir diversos tipos de incendios que son comunes dentro del hogar o dentro del vehículo. El ABC, lo que es A, que son materiales comunes, ordinarios, papel, tela, caucho, y lo que es el B, que son líquidos inflamables, combustibles, y el C, lo que son fallas eléctricas que se pueden dar dentro de los hogares o de la residencia. Igual, ahí usted, cuando va a comprarlo, también tenga toda la confianza de hacer todas las preguntas necesarias a la persona que se lo está vendiendo y verifique también. Yo no sabía que ellos vencían. Yo pensé que si yo compraba un extintor me duraba toda la vida, pero ahora descubrí que tienen una fecha de vencimiento. En nuestro país, directamente se exige que todo extintor contra incendios, primero, que sea recargable. Que la empresa que se lo vende o le da mantenimiento esté debidamente registrada dentro de lo que es el cuerpo de bomberos. Y, por tercero, todos los extintores deben ser llevados a mantenimiento o a revisión una vez al año. Eso es lo que nos garantiza que el extintor va a funcionar correctamente. Que haya una empresa que esté debidamente registrada en bomberos que nos certifique de que el extintor ha sido revisado y se le ha dado un mantenimiento adecuado para que siga funcionando. Si estamos ante un tipo de accidente dentro del hogar porque se incendió nuestro arbolito, ¿qué recomendaciones nos da usted primeramente? Bueno, primero, ante todo, la ubicación del árbol. Debemos alejarlo de lo que son las salidas, ¿verdad? O sea, cuando colocamos nuestro árbol de navideño en nuestra residencia, nunca debe estar cerca del área de la puerta. Porque si se llega a incendiar ese árbol, va a obstruir nuestro medio de cómo evacuar la residencia. Para mí, más recomendable, por lo menos, el área de la terraza, en un área abierta, donde si se llega a incendiar, lo pueda sacar rápidamente del lugar. Como dijimos anteriormente, las iluminarias que van a utilizar en el árbol, que estén en perfecto estado. Si vemos que hay alguna que sufre de algún tipo de falla o se prende, apaga, y no sabemos el por qué, mejor es eliminarla y conseguir una que esté funcionando correctamente. Los árboles naturales, debemos de tenerlos hidratados en todo momento para evitar que se vayan secando muy rápidamente. Entonces, vamos a tener en cuenta todas estas cosas y mantenernos en un lugar libre de lo que es una llama abierta, de lo que es un tomacorriente, de lo que es una fuente de calor que los pueda incendiar rápidamente. Ahí tiene usted todos los consejos que son justos y necesarios para esta época y, por supuesto, en caso de una emergencia, el número de teléfono que tenemos que tener todos siempre a la vista y a la mano, el 103, aquí como lo pueden ver en pantalla, y les voy a compartir lo que dice esta volante que me encantó. Prevención básica. Uno, hay que apagar las luces, como bien lo estábamos mencionando. No tiene sentido dejarle toda la noche las luces encendidas, realmente, porque ¿quién las está apreciando? También, no sobrecargue, esto es sumamente importante, los enchufes, porque pensamos que tenemos, miren lo que hacemos, y yo soy una. Agarro mi enchufe, conecto una regleta y luego en la regleta van todas mis extensiones para todo. Esto es negativo. Correcto, eso es sobrecargar el circuito. Y eso puede traer, como bien lo acaban de explicar, un cortocircuito, puede desencadernar en un incendio y nos puede afectar, y en esta época de diciembre, ¿quién quiere sufrir un accidente? No, queremos estar todos en familia, así que prestar atención a eso. Evite colocar velas encendidas debajo de los árboles o en los adornos, creo que eso es súper básico. Usar adornos y materiales resistentes al fuego, esto me llamó mucho la atención. ¿Eso lo puedo ver cuando compro mis adornos? Sí, correcto. Es importante que cuando salimos a comprar nuestros adornos navideños, nuestras detenciones, leamos un poquito. En todos estos adornos, en la parte de atrás, nos dice si están debidamente certificados por algún laboratorio y si son resistentes al fuego o no. Entonces, es importante leer un poquito y comprar aquellos artículos que puedan favorecer en lo que es las condiciones de seguridad de mi hogar. Me encanta, la verdad es que yo no tenía conocimiento de esto, así que ahora que va a comprar, usted revise, que realmente diga que es resistente al fuego. Y por supuesto, seguir a los bomberos en sus redes sociales, que es arroba bomberos panamá, por si tienen también alguna alerta o alguna otra consulta. Ellos siempre están muy activos en sus redes sociales para que usted pueda hacerles las consultas. Recomendaciones finales para esta entrevista del día de hoy, que pueda hacerle a todas las personas que nos están viendo. Bueno, ante todo que la prevención es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada ciudadano, mantener las medidas de seguridad en su hogar para garantizar de que aquellos seres que viven con nosotros, que son nuestra familia, se mantengan de manera segura y podamos pasar una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, el mayor Juan de Arcos. Él es un director de la Oficina de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos, creando prevención. Ahí está. Muchísimas gracias. Ya lo saben todos. A tomar también acción, arroba bomberos panamá y la línea de emergencia 103. Vamos entonces a cambiar de tema y avanzar en esta maravillosa mañana de viernes. Gracias por acompañarnos, Mayor. Un placer tenerlo aquí con nosotros.